Durante mucho tiempo, los dramas adolescentes fueron mi placer culposo. No me habían interesado los programas típicos como Beverly Hills o One Tree Hill, ya sea porque odiaba esos shows o simplemente porque prefería ver Rebelde. Mis favoritos eran programas como Buffy y los X-Files. Y creo que era porque, al igual que los personajes de esos programas, me enamoré de ellos. Al igual que los fanáticos de las telenovelas, me involucré en las relaciones de los personajes, pero, a diferencia de programas anteriores, The O.C. fue uno de esos raros dramas adolescentes que te daban la cantidad justa de melodrama sin caer en el melodrama total. Bueno, no es cierto. A veces sí era muy telenovelesca, pero por alguna extraña razón, el programa se sentía sincero. Mientras que muchos dramas adolescentes de la época parecían estar emitiendo episodios solo por el rating, The O.C. simplemente parecía estar contando buenas historias. ¿Siempre fueron perfectas? No, pero fue muy divertido. Entonces, ¿por qué este programa era tan distinto a todos los demás dramas adolescentes que se transmitían? Descubrámolo y repitan conmigo. ¡California! The O.C. fue creado por Josh Schwartz. Y como Schwartz comenzó su carrera es bastante impresionante. Mientras aún asistía a la Universidad del Sur de California, Josh vendió su primer guión a Sony. Nunca se realizó, pero él continuó escribiendo algunos pilotos para la televisión que fueron producidos pero nunca se emitieron. Y fue durante ese tiempo que Josh tuvo una reunión con la compañía de producción Wonderland Sound & Vision, propiedad del director de Los Ángeles de Charlie, McGee. Allí conoció a Stephanie Savage, quien en ese momento era la jefa de la compañía de producción. Savage y Schwartz fueron amiguis de inmediato. Y así comenzó la historia. Stephanie Savage le dijo a Josh que querían hacer un programa sobre el condado de Orange, el lugar de origen de McGee. Savage pensó que era una buena idea que Josh escribiera el programa, similar a 21 Jump Street, pero Schwartz lo rechazó. Dijo que no tenía experiencia ni deseos de escribir ese tipo de programas. Aún así, la idea de Orange County lo hizo reflexionar sobre sus experiencias en USC. Schwartz creció en Rhode Island y el hecho de estudiar en un entorno tan diferente siendo un chico judío tuvo un gran impacto en él. Dijo que se sintió desconcertado por la cultura de allí. Ahora veía a diario a atractivos jugadores de water polo con sus novias rubias y modelos. A veces asistía a eventos deportivos en USC y veía a las familias animando a sus hijos y pensaba, espera, ¿quién es la madre y quién es la hija? Se sentía como un completo extraño y quería hacer un programa sobre eso, así que le dieron luz verde. Y con solo 26 años, Josh Schwartz se convirtió en el showrunner más joven en la historia de la televisión. Esta no fue una decisión popular en la cadena Fox. Comenzaron a tratar de enviar a otros productores ejecutivos experimentados que odiaban a Josh. Esto se debía a que lo que querían hacer era repetir lo que otros dramas estaban haciendo en ese momento. Parece que esta animosidad de la cadena se debió a que sentían que los habían engañado. Les vendieron un nuevo Beverly Hills, pero en cambio estaban obteniendo algo como Freaks & Geeks o My So Called Life, programas que apenas duraron una temporada. Muchos de estos experimentados productores de programas odiaban que les dijeran que sus ideas eran aburridas. Josh ha dicho que muchos de ellos solo estaban esperando a que fracasara para luego tomar el control. Entonces, fue cuando conoció al productor ejecutivo Bob De Laurentiis que las cosas cambiaron. De Laurentiis había estado trabajando en Hollywood desde el 82 y había estado involucrado en programas icónicos como Alfred Hitchcock Presents. Él vio de inmediato el talento en Josh y quería que tuviera éxito, así que lo tomó bajo su protección y le enseñó cómo dirigir un programa. El proceso de casting de The O.C. fue una aventura en sí mismo. Schwartz y Savage ya tenían en mente los actores para muchos de los personajes como Peter Gallagher y Tate Donovan, pero los adolescentes fueron más desafiantes. El personaje de Ryan Atwood fue la elección de casting más importante de todas. Ryan era el joven problemático de un barrio marginal que tenía un gran corazón que ocultaba al mundo. Cuando Ben McKenzie vino a hacer la audición, estaba fumando un cigarrillo y no le dijo una palabra a nadie. Luego se sentó y ofreció una actuación impresionante. Josh y Savage dijeron que Ben no tenía el aspecto que buscaban para interpretar a Ryan. Querían a alguien que no fuera tan intimidante. Ellos dijeron que pensaban que McKenzie era casi como un joven Russell Crowe, pero su actuación los dejó sin palabras y supieron que lo querían para el papel. Sorprendentemente, el personaje más popular de la serie, Seth Cohen, estuvo a punto de ser eliminado por completo del programa. A la cadena no le gustaba el personaje y después de que Ben McKenzie fue elegido, le dijeron a Schwartz que habían encontrado a su Luke Perry y ahora querían a su Jason Priestley. Él les recordó que este no era Beverly Hills, a lo que respondieron, mira, ¿no podemos simplemente deshacernos de él? Así que les pidió que le dieran una oportunidad de mejorar el papel en el guión. En el piloto original, Seth era un personaje molesto que quería ser genial, pero fracasaba miserablemente en el intento. Entonces Josh lo escribió más como él mismo, el chico nerd que simplemente aceptaba su friquismo. Es gracioso, hoy en día no se puede imaginar a Seth Cohen interpretado por alguien que no sea el inmensamente divertido Adam Brody, pero casi no obtuvo ese papel. De hecho, Josh Schwartz le dijo al director de casting que nunca quería volver a ver a Adam en su vida. Esto se debió a que Brody fue a la audición sin aprenderse sus líneas. Intentó improvisar la escena y falló espectacularmente, pero el director de casting, Patrick Rush, insistió en que se le diera una segunda oportunidad. Así que Swartz cedió y Adam regresó, esta vez completamente preparado y lo hizo genial. Para el interés romántico de Ryan, Marisa Cooper, el papel fue casi para Olivia Wilde, pero en cambio decidieron elegir a la actriz de 17 años, Misha Barton. La carrera de Barton estaba en ascenso con sus roles en películas como El Sexto Sentido y la aclamada película independiente Pops. Schwartz dijo que lo que hizo que Barton obtuviera el papel sobre Wilde fue que Barton tenía un sentido de tragedia que encajaba con el personaje. Otros personajes no estaban destinados a tener un papel importante en la serie ni a durar más de uno o dos episodios. Rachel Billson es el ejemplo perfecto. Billson interpretó a uno de los personajes más populares de The O.C., Summer Roberts, una chica rica, snob y superficial que resultó ser más profunda de lo que la gente pensaba. Schwartz dijo que cuando Rachel dijo, chino, supo que tenía que mantenerla en la serie por más tiempo. Esta sería la mejor decisión que tomó en el programa, ya que la relación entre Seth y Summer fue una de sus mejores partes. Julie Cooper fue otro personaje que no se suponía que tuviera un papel tan importante en la serie. Originalmente este personaje debía ser una molesta esposa trofeo, pero Melinda Clark simplemente encantó a todo el mundo. Julie terminaría convirtiéndose en la villana de la serie, y digo villana entre comillas porque aunque los personajes comenzaron como bidimensionales, ella terminaría mostrando nuevas profundidades. Se explorarían el pasado y las inseguridades de Julie Cooper, lo que le daría vida a la vista de los espectadores. Lo que fue particularmente impresionante fue que al principio del programa ella era cruel y egoísta, así que la odiados a la maldita, pero hacia el final de la serie terminabas deseando su felicidad. Eso es lo que me encantó tanto del programa, te sorprendía. En un minuto podías tener momentos dramáticos serios, pero luego te lanzaban una broma meta. Uno de mis ejemplos favoritos de esto es el personaje de Luke, interpretado por Chris Carmack. Luke fue presentado en el piloto como el matón de la escuela que molestaba a Seth y peleaba con Ryan. Era el niño rico mimado que era el jugador estrella de Water Polo de la escuela. Su relación con Marisa se deterioró debido a su odio hacia Ryan y a su egoísmo personal. Luego se ve obligado a hacer un proyecto con Ryan y termina entablando una amistad con él a través de un coche deportivo. Es en ese momento que la vida de Luke cambia para siempre cuando descubre que su padre está teniendo una aventura con otro hombre. Ryan promete guardar ese secreto para evitar que Luke sufra, pero la noticia se divulga y pronto se convierte en el asmerreír de la escuela. En ese momento fue impactante ver cómo alguien que se presentaba como un completo idiota luego resultaba ser tan vulnerable. Hacia el final de la primera temporada se vuelve buen amigo de Ryan y Seth. Se acerca tanto a ellos que ayuda a Ryan a salvar su relación con Marisa cuando ella está siendo manipulada por un chico inestable llamado Oliver. ¡Maldito Oliver, hijo de tu p***! Luego de volver a ver The O.C. para este video, me sorprendió lo buenos que eran los episodios de la primera temporada. Cuando la cadena dio luz verde, ordenaron una temporada de 27 episodios. Eso era inaudito en ese entonces y no sé cómo lo lograron. Es increíble cómo nunca se volvió aburrida esa temporada y el programa fue un éxito instantáneo. Tanto los críticos como los fanáticos lo adoraron. Una gran razón fue que este tipo de drama adolescente era algo completamente nuevo. No menospreciaba a la audiencia e incluso utilizaba un estilo de comentario metanarrativo sobre todo el género de los dramas adolescentes. Una de las bromas recurrentes más divertidas del programa era que Summer veía un show de televisión llamado The Valley. Una clara burla a otros programas de la época. Incluso tenía a Colin Hanks, quien interpretaría a una de las estrellas de The Valley. Un año antes de que comenzara The O.C., él estuvo en una comedia infravalorada llamada Orange County. Así que esto fue un lindo easter egg para los fanáticos. Otra cosa importante que hizo la serie fue promover la buenísima onda entre los geeks y los frikis. Seth era un fanático de los cómics, la ciencia ficción y las películas independientes sin complejos. Adam Brody se convirtió en el modelo a seguir para los nerds en todas partes. De hecho, la mayoría de sus diálogos en el programa eran improvisados. Un recuerdo que tengo grabado en mi memoria es un momento en el programa en el que Summer y otra chica llamada Anna compiten por el corazón de Seth en la festividad inventada por Seth conocida como Chris Mooka. Ambas le dan un regalo navideño. Anna le regala un cómic que ella misma le hizo, mientras que Summer... Sí, esa imagen la llevaré a la tumba. Seth tenía diálogos geniales y chistes. Y una de mis partes favoritas fue cuando Seth seguía suspirando por Summer y la encontró con Marisa. Summer era simplemente genial, era valiente y llegó a no importarle lo que pensaran los demás. Era una amiga leal y tenía momentos realmente divertidos, como aquí donde discute con Seth. Sin embargo, la segunda temporada fue un poco inferior a la primera, pero aún así fue muy buena. Tuvo momentos increíbles, como recrear el icónico beso de Spider-Man. Esta temporada también dio origen a un meme hilarante que no quería morir durante más de una década. Como te dije, el programa a veces caía en el melodrama, pero en su mayor parte no era tan intenso como la mayoría de los programas de esa época. Siempre se apoyaba en los personajes que eran el núcleo del show. El drama era solo secundario, pero todo eso cambió cuando llegó la tercera temporada. Se tomaron malas decisiones y no fueron tomadas por Josh Schwartz. El programa se dañó cuando se introdujeron argumentos que no llevaban a ninguna parte. Un ejemplo perfecto fue cuando obligaron a Marisa a ir a una escuela pública, lo que introdujo personajes aburridos como Johnny, otra amenaza para la relación de Ryan y Marisa. Luego se escribieron tramas para los adultos con muchos resultados desastrosos. Fueron terribles, como cuando Jerry Ryan apareció como invitada en varios episodios. En mi opinión, estas decisiones dañaron tanto a la serie que nunca se recuperó. ¿Pero por qué sucedió esto? Bueno, sé que muchos de ustedes ya pueden adivinar el por qué. ¡El canal! No, espera, pero no cualquier canal. ¡El canal Fox! Sí, Fox. Donde el lema de la programación original es, si no está roto, ¡destrúyelo! Los problemas comenzaron cuando algunos de los mayores apoyos del programa abandonaron la cadena y nuevos ejecutivos llegaron y decidieron hacer que el programa fuera más atractivo para los adultos. Para competir con Desperate Housewives, una de las peores cosas que la cadena hizo, aunque no en esta temporada, fue con la relación romántica entre Marisa y Alex. Alex fue interpretada por Olivia Wilde y se suponía que sería un nuevo interés amoroso para Marisa. Fue en los primeros días de introducir personajes LGBTQ. Se suponía que Alex tendría un papel más importante en el programa, pero la cadena tenía miedo de ofender a los espectadores más sensibles, así que insistieron en que la sacaran del programa, pero no sin antes destrozar la trama. En el programa, Alex y Marisa se besan. Originalmente se filmó como una escena muy romántica y conmovedora entre las dos, pero la cadena les hizo editarla para que fuera un breve beso en los labios y luego crearon un avance antes de que se emitiera el episodio que decía, no te pierdas el último episodio de The O.C. con el beso más caliente de la historia de la televisión. Schwartz dijo que cuando vio ese avance dijo en voz alta, cielo santo estamos perdidos. Las cosas tampoco estaban bonitas detrás de escena con el elenco. Muchos de los actores ya no querían estar en el programa, ya que sentían que la serie les impedía conseguir roles en el cine. Comenzaron a surgir comportamientos problemáticos en el set con muchos del elenco. A veces se olvidaban intencionalmente de sus líneas y Ben McKenzie comenzó a tener conflictos con la estrella invitada Cam, Gig and Death. Cam tuvo una gran trama durante la tercera temporada, así que no fue una experiencia agradable para él cuando comenzó a interactuar con McKenzie. Ben luego se disculpó públicamente por su comportamiento, atribuyéndolo a dejarse llevar por la fama y tener el síndrome del impostor. Desde entonces se han reconciliado y Cam ha dicho que Ben es un actor increíble. Rachel Billson y Misha Barton también se odiaban mutuamente detrás de la escena, y esto no fue chévere cuando Barton lanzó algunas críticas a Billson en la prensa. Pero uno de los peores momentos durante el rodaje de la serie fue cuando Barton dio una entrevista insensible a Elle, y una de las peores citas de la entrevista fue cuando le pregunto qué tipo de correo de los fans recibe. Barton dice, es fascinante las historias que llegan. Por ejemplo, en un tono cansado y melancólico, ella dice, como estuve en la guerra y me cortaron una pierna y estoy en el hospital. Nunca volveré a caminar, pero lo único que puedo hacer es estar acostada en la cama y ver tu programa de televisión. Así, cosas que recibes. Entonces encoge los hombros y toma otro bocado de pez espada. Le pregunto si esa carta venía de un soldado en Irak, y ella dice, no recuerdo, pero estaba en la lista de historias desgarradoras. Fue como, ¿estás bromeando? ¿De OC? Seguramente hay cosas más importantes en la vida que mi estúpido programa, pero bueno, si te sientes así, pues... Entonces se ríe y pone los ojos en blanco, diciendo, qué lindo. Vaya, eso no es bueno. Para ser justos, ella tenía 19 años y era inmadura en ese momento, así que tal vez deberíamos perdonarla un poco considerando que prácticamente era una niña. Pero luego Barton hizo algo que enfadó mucho a otras personas, tanto fans como miembros del equipo, durante años. Ah, vienen spoilers de la temporada número 3. Al final de esa horrible temporada, mataron a Marisa. Schwartz decidió que esto se debía a las críticas de muchos críticos sobre lo aburrido y molesto que se había vuelto el personaje de Marisa. También dijo que sentía que ella era un personaje trágico, cuyo futuro siempre iba a ser sombrío. Así que la muerte se mantuvo en secreto durante meses, construyéndose como ese momento impactante de la temporada. Sin embargo, unas horas antes de que se emitiera el episodio, Misha Barton fue a Access Hollywood y arruinó el final. Ahora, se ha debatido durante años si lo hizo a propósito o si fue un error. Se decía que ella no estaba contenta con la serie y se rumoreaba que era difícil de trabajar. Considerando sus interacciones pasadas con la prensa, podría haber sido un error, pero dejaré que tú lo decidas. Sin embargo, hubo algo bueno que surgió de la temporada 3. Algo genial, en mi opinión. Nos presentaron a Taylor. Autumn Reiser fue elegida para interpretar a Taylor Townsend, una perfeccionista peculiar. Originalmente era una villana en la serie con su madre, haciendo que expulsaran a Marisa para que ella se convirtiera en la estrella de la escuela. Sin embargo, a medida que avanza la serie, Taylor se volvió cada vez más peculiar y adorable. Mucha gente puede estar en desacuerdo conmigo, yo lo sé, pero creo que Taylor salvó lo que quedaba de la serie. Era divertida, dulce y sexy, y aceptaba su comportamiento neurótico. La cuarta temporada sería un regreso a lo básico, mientras que las secuelas de la muerte de Marisa se sentían de diferentes formas por todos los personajes. Summer huyó del dolor y se fue a estudiar a una universidad en otra galaxia junto con Star-Lord. Ryan se obsesionó con encontrar al hombre responsable de su muerte, y Seth se quedó tratando de mantenerlos a todos juntos. Taylor comenzó una relación con Ryan que, en mi opinión, fue mucho más sana que su relación con Marisa. Marisa siempre necesitaba ser rescatada por Ryan, pero Taylor fue quien lo impulsó a enfrentar a sus demonios, hizo que se reconectara con su padre y reconociera su dolor. Taylor también hizo que Summer enfrentara cómo su miedo a la pérdida había afectado su relación con Seth. Es una afirmación controvertida para algunos fans de The O.C., pero Taylor fue lo que la serie necesitó. Ella recuperó lo que la serie destacaba, las relaciones internas de los personajes. Vota por Taylor, Taylor presidente. No obstante, aunque la temporada 4 fue buena, no fue perfecta. La hermana menor de Marisa, Caitlin Cooper, interpretada por Willa Holland, se convirtió en un personaje regular de la serie. Y fue un gran error, porque su papel no encajaba con el programa. Su participación se sintió torpemente insertada. La mayoría de sus tramas no se entrelazaban con las demás. Parecía que alguien intentaba meter un cubo en un agujero redondo. Uno de los peores episodios implicó un poco de casting sensacionalista. No se ve tanto últimamente, pero a principios de los 2000, a menudo obligaban a músicos y estrellas de reality shows a aparecer en programas populares, como cuando Tiziano Ferro apareció en Rebelde. Bueno, siempre era una estrategia de audiencia de las cadenas para atraer a más espectadores. Así que de repente tenías a Paris Hilton apareciendo en Veronica Mars, o a Nicole Richie convirtiéndose en una antagonista en Chuck. Pero el peor ejemplo fue cuando trajeron a Chris Brown como interés romántico de Caitlin. Dios mío, chicos. Juro que este hombre estuvo cerca de ser tan malo actuando como yo narrando. En ocasiones, simplemente miraba fijo a la cámara como alguien que acaba de ver una mariposa posarse frente a él. Y fue aún peor y más evidente cuando actuaba junto a un actor real como Willa Holland. Algo divertido fue que algunos actores que tenían papeles pequeños en The O.C. luego tuvieron grandes roles en otro programa de Josh Schwartz, Chuck. Julia Ling interpretó a una chica enamorada del personaje de Chris Brown y Scott Kransky interpretó a un hombre sin hogar llamado Daryl. Me gusta pensar que Daryl se mudó a Burbank y cambió su nombre a Jeff y comenzó a trabajar en Buy More. Es que yo sí vi Chuck. Aún así, aunque la temporada 4 de The O.C. fue chévere, Fox siguió la fórmula que siempre utiliza y comenzó a cambiar el horario del programa. El elenco sintió que cuando les dijeron que la cuarta temporada solo tendría 16 episodios, sabían que el final estaba cerca. Cuando se supo que el programa posiblemente sería cancelado, se creó una petición en línea para salvar el programa que obtuvo 740 mil firmas. En un momento se habló de que el programa se mudaría a CW, pero no funcionó. Y entonces, el 22 de febrero de 2007, se emitió el último episodio de The O.C., dándonos un final agradable aunque apresurado para todos nuestros personajes. California. Bueno, ya. ¿Debería regresar este programa? No. Creo que muchos de los dramas adolescentes de hoy en día solo intentan ser como The O.C., por lo que gran parte de lo que hizo que ese programa fuera especial en ese entonces, ahora es lo normal. Sería agradable ver una pequeña miniserie como la que sucedió con Gilmore Gore. Aún así, estoy casi por completo contento con cómo terminó todo. Muchos de los actores han tenido carreras exitosas como Ben McKenzie, protagonizando el exitoso programa de televisión Gotham, y Adam Brody en Shazam. Autumn Breezer ahora es una presencia habitual en las películas de Hallmark. Rachel Bilson tuvo un programa por un tiempo llamado Heart of Dixie, y Melinda Clark fue coprotagonista en otro exitoso programa, La Fam Nikita. El show sigue siendo especial después de todos estos años, y actualmente puedes ver la serie completa en La Casa de Tu Amigo que Tenga Los DVDs. Si quieres sumergirte aún más en el programa, Bilson y Clark tienen un podcast llamado Welcome to The O.C., Bitches, En este podcast, muchos de los actores y el equipo hablan sobre su tiempo en el programa y vuelven a ver los episodios. Entonces, The O.C. puede haber desaparecido, pero lo que nunca desaparecerá, será nuestro sueño de ser adoptados por Sandy y Kirsten Cohen. Así que, si puedes, siéntate en la playa, enciende tu laptop o tu tablet y pon un episodio. No te arrepentirás. Pero ten cuidado con los cretinos que pueden acercarse a ti con mala actitud. Welcome to The O.C., Bitches. ¿Y tú? ¿Ya te repusiste de la muerte de Marisa? ¿Y quisieras que el que hubiera muerto hubiera sido Oliver? Déjanos saber en los comentarios y también déjanos saber los shows de tu infancia que te gustaría que revisitáramos. Suscríbete a Yoble en Español y activa la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que no somos ricos ni vivimos en The O.C., somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!